Báilame cumbia Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta, ¿dónde yo estoy? Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canullo de mi llorga de maraca, guardiente y rarrón Cojo mi mochila, enciendo las velas, repique el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina me hacía un acorde, un fino violín Me acompaño un piano, me sigue un saxón, no es un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cardagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací ¡Esto! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Pero con el Super Combo de los Tropicales! Muchísimas gracias señores Seguimos con más éxitos del Super Combo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!